En este vídeo voy a mostrar cómo se instala el emulador de unidad óptica Edge Extension. Lo primero de todo, necesitamos una consola compatible. En la parte de abajo de la consola tenemos escrito el modelo de esta. Tendrá que ser un modelo que empiece por 1 o por 5. Las que empiezan por 1 son fáciles de distinguir porque tienen salida de vídeo compuesto en la parte trasera. Para las que empiezan por 5 tendremos que ver la etiqueta de la parte inferior. Yo haré la instalación en este modelo, que como podéis ver es un candidato perfecto para el Edge Station. El kit consiste en el Edge Station, un cable plano, dos placas adaptadoras y unos soportes de plástico. Ahora desmontaremos toda la consola, primero quitando todos los tornillos de la parte inferior para poder quitar la tapa. Si vuestra consola tuviese aún unidad lectora, desconectad el cable de corriente y el cable de datos. En mi caso no es necesario. Ahora desconectamos el cable de la fuente de alimentación y el cable de los mandos. Quitaremos los tornillos señalados con una flecha. Levantamos la tapa metálica, quitamos el resto de tornillos que sujetan la placa base y la sacamos de la consola. Ahora nos concentraremos en este chip de aquí. Hay que levantar las patillas que estoy señalando. Es una operación muy delicada, no apta para principiantes. Primero calentaremos la patilla con el soldador y la levantaremos con una herramienta de punta fina, como una cuchilla de precisión o unas pinzas. Repetiremos el proceso con el resto de patillas. Una vez levantadas, pondremos cinta aislante para que no entren en contacto con la placa base. Ahora vamos al otro lado de la placa. El X-Station viene con dos placas adaptadoras, una para consolas que empiecen por uno y otra para consolas que empiecen por cinco, como la mía. Hay que soldar una placa adaptadora a la placa de la consola. Primero he de quitar el aislante de este punto y de este otro punto, rascándolo con una cuchilla, y añadirles un poco de estaño. Después se coloca la placa adaptadora y se sueldan todos los puntos que están marcados en ella. Ahora tenemos que ir a este lado de la placa. Quitaremos esta resistencia, calentándola con el soldador hasta que el estaño se funda. Y soldaremos un cable desde este punto que hay encima, hasta este punto de la placa adaptadora. Con esto acabamos con las soldaduras. Enchufaremos el cable plano del kit a la placa adaptadora. Y antes de colocar en su sitio la placa base de la consola, cortaremos este soporte de plástico de la carcasa. Colocamos la placa base, la atornillamos como estaba antes, y colocamos la placa metálica pasando primero el cable plano por este hueco. Atornillamos la placa metálica en su sitio. Colocaremos los soportes de plástico en el X-extension. Doblaremos el cable plano con cuidado para que no se rompa. Pondremos el X-extension en los soportes de la unidad de disco y lo conectaremos al cable. Para finalizar volveremos a conectar los cables de alimentación y de los mandos. Colocar la tapa superior y atornillar la consola desde la parte inferior. Con esto acaba la instalación del X-extension. Para saber como funciona mira mi video de análisis. Gracias por ver el video. Si te ha gustado compártelo y suscríbete. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!